El primer juzgado de investigación preparatoria viene evaluando el pedido de impedimento de salida contra Luis Castañeda Alosio por los contratos con la empresa OAS. Previo a la audiencia, el fiscal Carlos Puma Quispe pidió a la jueza aumentar el pedido de 8 meses a 36 meses contra el exalcalde. Ante esto, la defensa de Castañeda Alosio se allanó al pedido y entregó el pasaporte de su defendido al Ministerio Público. Sin embargo, rechazó las imputaciones por corrupción y lavado de activos. Puma Quispe también pide 36 meses para Giselle Segarra, exgerente de Castañeda, quien habría sido el enlace entre el exalcalde y Leo Piñero, expresidente de OAS.